Muy bien, damos vuelta a la página a lo que es el Mundial de Rusia 2018. Y nos enfocamos en otros temas porque hoy hablaremos de los cardenales que cumplen una función muy importante en la sociedad. Ellos sirven a lo que es el pueblo, a la justicia, a los grandes valores y a la verdad. Y esta noche conoceremos todos los datos acerca del actual cardenal de Bolivia, el padre Toribio Ticona. Ponga atención a la siguiente producción. El obispo emérito Toribio Ticona, ahora cardenal de nuestro país, por elección del Papa Francisco, recalcó su preferencia por una iglesia más comprometida con los pobres. Fue nombrado junto con otros 13 nuevos cardenales. Es el primer cardenal indígena de Bolivia. Bueno, yo mismo ahora tengo que estudiar porque me ha tomado en sorpresa. Tengo que usar el derecho canónico para ver qué tengo que hacer como cardenal, todo eso. Yo mentiría al decirte que tengo que hacer eso, pero me pondré al servicio de Dios sirviendo a los hombres y mis hermanos. Pero, ¿cuál es la función que debe cumplir un cardenal? El Papa crea nuevos cardenales en una ceremonia llamada consistorio. Se acercan al Papa uno a uno y reciben un nuevo título y su bendición. A partir de ese momento, cada cardenal tiene acceso directo al Papa y puede solicitar en cualquier momento una reunión personal con él. Reuniéndose con frecuencia en Roma. En sus encuentros expliquen los retos y desafíos a los que se enfrenta la iglesia en su región y ofrecen su opinión sobre cómo actuar ante determinados conflictos en su país. Estamos viendo ahora mismo a Monseñor Toribio Porco Ticona. Es un obispo católico de Bolivia, 81 años, y es prelado emérito del municipio boliviano Coro Coro. El ex cardenal Julio Terrazas promocionó la incursión de laicos dentro de la iglesia, es decir, fieles que no recibieron una formación sacerdotal. El cardenal Terrazas se caracterizó por defender los derechos humanos en los diferentes gobiernos que tuvo Bolivia, comenzando por una resistencia a la dictadura en el gobierno de Hugo Banzer Suárez. Ticona es el tercer cardenal de nuestro país, siendo el primero José Clemente Maurer, de origen alemán, y el segundo el cardenal Julio Terrazas, quien falleció el año 2015. Y la bendición del Dios de la vida, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre el canal, y cuantos están mirando, escuchando, y permanezca siempre. Amén. Y ya los invito a participar de la siguiente publicación, que la encuentras ingresando a nuestra página de Facebook, Hora 23, y en la siguiente, Cardenales, su papel en la iglesia y en la sociedad. ¿Usted está de acuerdo con el papel que desempeña la iglesia católica en la sociedad boliviana? Y bueno, ser cardenal es el máximo título honorífico que otorga el Papa. Actualmente contamos con un cardenal, un nuevo cardenal recientemente nombrado por el Papa Francisco. Es el padre Toribio Ticona, que lo tenemos ahí justamente en pantallas. El cual nació en Atocha el 25 de abril de 1937, estudió filosofía y teología en el Seminario de Sucre. Y bueno, en 1986 fue ordenado obispo titular de Timice y auxiliar de Potosí. En 1992 fue transferido como obispo prelado de Corocoro y actualmente es el cardenal actual de nuestro país. Si revisamos un poco más acerca de la historia de nuestro cardenal, bueno, tenemos que contarles que él fue ilustrador de botas, fue vendedor de periódicos, ayudante de albañil, mecánico, minero y alcalde municipal, entre otros oficios. Y bueno, sin duda ha sido su cualidad lo que acercó a Francisco, con quien sostiene una amistad muy importante desde hace muchos años atrás. Así que esta noche estaremos también conociendo más datos acerca de nuestro actual cardenal, el padre Toribio Ticona, que es como mejor le gusta que lo llamen. Y bueno, lo hacemos junto a nuestra siguiente invitada. Nos acompaña Alejandra Sevilla, vocera de Voces Católicas. Alejandra, qué gusto, bienvenida a Ahora 23. ¿Cómo estás, Paola? Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, para mí es una gran alegría no venir a hablar de nuestro cardenal. Recientemente nombrado, este 29 de junio ha sido ya nombrado por el Papa ahí en Roma junto a otros cardenales. Bueno, ¿qué es ser cardenal? Cardenal es ser un consejero del Papa, es el, como tú lo has dicho, el nombramiento más alto que se le puede dar. Para nosotros como católicos es una alegría inmensa saber que una persona de un origen tan humilde, tan humilde, ha sido nombrado, ¿no? Y que es nuestro cardenal Toribio Porco Ticona. Además se dice que es el primer cardenal indígena de Bolivia. Sí, sí, sí. Es un símbolo de transformación para nosotros y de mucha alegría, ¿no? A mí algo que me ha encantado de este cardenal es que él ha formado parte de las juventudes obreras, ¿no? Es un obrero hecho sacerdote y eso es lo más lindo de esto. Es una persona que conoce realmente lo que es la gente, ha trabajado con la gente, ha sido una persona que ha estado liderando igual varios proyectos ahí, si no me equivoco, lo que ha sido en Potosí, en Uncía. Y es una gran persona, una gran personalidad y que ha sido reconocido ahora por el Papa Francisco y con ese nombramiento nos llena de mucha felicidad, Paola. Un cardenal que sobrepasa los 80 años. A ver, ¿cómo se da la elección de un cardenal Alejandra? ¿Qué aspectos se toman en cuenta? O la pregunta más directa tal vez, ¿por qué el Papa Francisco nombró cardenal al padre Toribio Ticona? Bueno, lo que ellos... Bueno, el Papa hace ya antes una junta allá en Roma y ellos deciden en oración, bueno, también viendo todo el prospecto y todo lo que él tiene como un currículum ya trabajado aquí en Bolivia y él ha decidido nombrar a una persona como él, ¿no? Él mismo decía, este cardenal decía, yo me sentía el último, el más pequeñito, el insignificante, pero hoy soy tal vez la persona más importante, ¿no? Con ese cargo que tal vez no lo sentía venir, pero que hoy lo está tomando. Y generalmente, ¿cuánto lleva de tiempo este proceso, Alejandra, desde que el Papa Francisco tiene esa misión de nombrar a los nuevos cardenales de distintos países? ¿Qué procesos se llevan a cabo hasta el momento del nombramiento? Y luego, si está bien dicha la palabra, tal vez la posición de este cardenal, que la vivimos el pasado 29 de junio. Bueno, el Papa ya va viendo, analizando las posibilidades, con unos años de antelación, siempre hacer antes los nombramientos, y después ya se hace el nombramiento, ¿no? Entonces, aquí ha llegado la noticia más o menos en mayo, se está haciendo el nombramiento en junio, y bueno, el cardenal justamente va a llegar este martes, este martes, sí, va a llegar allá a la Ciudad de La Paz, donde se lo va a recibir con mucha alegría en el aeropuerto a las 4 de la tarde, más bien invito a toda la población católica que pueda ir a recibirlo, y después él va a bajar acá al seminario San Jerónimo, donde igual va a dar una bendición especial y todo eso, para todos los que quieran compartir con nosotros esta alegría. Sin duda es una importante actividad para todos los miembros de la Iglesia Católica, y bueno, compartir unos minutos con lo que es nuestro actual cardenal, el padre Toribio Ticona. ¿Cuál es el trabajo conjunto que llevará a cabo, o que llevan a cabo los cardenales con el Papa? Como te dije, ya son consejeros del Papa, ellos van a ir informando seguramente todo lo que es la situación, la pastoral, el trabajo que se ha hecho acá en Bolivia con la Iglesia, y bueno... Están presentes en eventos muy importantes. Sí, 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 algo que es bueno recalcar es que en algún momento el Papa decide renunciar, o bueno, esperemos que no fallece el Papa, ellos entran en un cónclave, ¿no? Y él es parte de las decisiones más importantes, y que puede ser también el próximo Papa, sí, sí lo tenemos que decir. Existe una posibilidad de que el cardenal Toribio Ticona podría ser elegido como el próximo Papa, no está descartado por nada esa posibilidad. Pero tengo entendido que nuestro actual cardenal no podría ser parte de ese cónclave que tú mencionabas, porque limita la edad, los 80 años. Bueno, también, ¿no? Puede ser un factor que se vaya a tomar en cuenta, pero todos los cardenales toman decisiones en ese momento, y tienen que estar presentes ahí. Entonces, yo creo que eso depende mucho de lo que ellos vayan a pensar, en ese momento, decidan tomar las decisiones, ¿no? Creo que no nos podemos adelantar todavía a esas respuestas. Muy bien, muy bien, Alejandra. ¿Qué significa para Bolivia este nombramiento? Bueno, nos llena de mucha alegría. Es una gran bendición para nosotros como católicos, como ya te lo recalcaba. Es un signo muy importante y de transformación, ¿no? Que una persona como lo que es este cardenal Toribio por Coticona, ha sido nombrado, ha sido nombrado por el Papa, y que el Papa nos haya visto a nosotros, los bolivianos, con esa opción, ¿no? Porque no se da ese nombramiento muy seguido, ¿no? Y también recordemos que es una gran función, es una gran presencia que Bolivia ahora va a tener ahí, en el Vaticano, ¿no? Y es una voz que van a llevar también de nuestro país a Italia. Muy bien, muchos decían que es una muestra de cariño incluso del Papa Francisco con nuestro país, con Bolivia, y bueno, tenemos que recordar que el actual cardenal, el padre Toribio Coticona, tiene una relación de amistad de hace muchos años con el Papa Francisco, donde compartieron distintas actividades en toda esta preparación que ellos tienen. Claro, claro. Y algo que me gustó mucho de este cardenal es que se ha mostrado muy abierto, realmente muy sincero con todos, ¿no? Incluso ha mostrado que tiene una gran amistad no solamente con el Papa, sino también con nuestro presidente, ¿no? Y está abierto, y él está abierto a trabajar todavía mucho más por nuestra sociedad, por nuestro pueblo, por todas las personas que lo representan. Qué importante, son importantes esas funciones que juegan un papel fundamental de los cardenales en nuestra sociedad. A ver, conociendo más acerca del actual cardenal, tengo entendido que él no pertenece a ninguna congregación, él es diocesano. ¿Qué quiere decir esto, Alejandra? Generalmente los diocesanos se forman dentro de lo que es el Seminario San Jerónimo y de ahí salen para, bueno, son destinados a parroquias dentro de las ciudades, dentro de las provincias, los pueblos y todo eso, ¿no? No está perteneciendo exactamente a una congregación religiosa, pero sí es parte de la diócesis de Potosí. Muy bien, después de este nombramiento, ¿qué sucede? ¿Qué más pasa con nuestro cardenal? ¿Dónde vivirá, por ejemplo, él? ¿Cuál será su residencia? Creo que él todavía no lo tiene definido, por lo que he escuchado. Creo que él va a definir todavía dónde va a vivir, creo que va a ser en Potosí, pero bueno, eso lo dirá él en su llegada, seguramente lo va a hablar también con la conferencia episcopal, con las personas correspondientes y ya lo va a ir informando. ¿Tendrá alguna parroquia en Roma? No creo que tenga una parroquia, porque es diferente la forma, la organización que nosotros tenemos, ¿no? Lo que él va a responder es al Consejo Cardenalicio. ¿Cardenalicio, sí? Sí, y después él va a estar acá en Bolivia. Además, los cardenales eligen a quién será el decano o el representante de todo ese colegio cardenalicio, ¿cierto? Por ejemplo, el Papa, no el Papa, el Cardenal Toribio Ticona, seguramente formará parte de estas importantes actividades que se llevarán a cabo en futuro. Claro, claro, él va a estar participando seguramente de todas las actividades importantes, de las decisiones que se tengan que tomar allá, ¿no? Y es, bueno, hay algo que me gustaría recalcar, que tal vez no todos conocen, que una de las funciones de, bueno, por las que se ha creado ya hace más de mil años este Consejo es de que se evita de que hayan personas que con ambición política puedan tomar decisiones dentro de lo que es el Vaticano, ¿no? Y esa es la función de los que son cardenales y, bueno, van a estar ahí. Muy bien, importante ese punto. Vamos a profundizar un poco en los próximos minutos. ¿Cómo nos debemos referir, por ejemplo, a nuestro actual cardenal, Alejandra? Tengo entendido que le gusta que le digan padre Toribio Ticona, así de sencillo y humilde como es. Pero, ¿cómo deberíamos referirnos? Bueno, yo creo que depende de cada uno, ¿no? Porque hay algunos sacerdotes que siempre buscan la humildad y no quieren que se les diga o cardenal o algo así, ¿no? Depende de cómo él quiera llamarse. Pero creo que lo mejor sería decirle cardenal cuando lo veas porque es algo que se le ha otorgado, es un título que se le ha otorgado y por el que estamos muy orgullosos todos. Así es, existen distintas formas de llamar a los cardenales, ¿no? Oficialmente, según el nuevo título, a ver, voy a leer este dato para ustedes, tendríamos que llamarle eminentísimo señor Toribio Cardenal Ticona Porco. ¿Qué te parece? Un poco largo. Sí, muy largo. Además, él parece muy amigable. No creo que quiera que lo llamemos así. Así es, pero así más o menos establece según el título oficial que tiene, ¿no? En algunas actividades se lo tendría que llamar su eminencia, por ejemplo, también. Claro. Bueno, yo creo que depende de las personas, pero pienso que él va a querer más, como dijo, ¿no? Que lo llame tal vez padre. Padre, sí. Que es algo con más cariño, que te hace sentir más cercano. Y es lo que ellos quieren, porque ellos están al servicio de la gente, del pueblo. Ellos dan sus vidas enteras por el servicio para nosotros, para la sociedad. Muy bien. Ahora, el hecho de que el cardenal Toribio Ticona sea el primer cardenal indígena de nuestro país ha generado distintas repercusiones. ¿Tú cómo analizas esas repercusiones? Algunas positivas, tal vez otras negativas. ¿Tú cómo analizas repercusiones en la sociedad y también en autoridades de gobierno? Claro. Bueno, primero he visto que el presidente Evo Morales ha estado muy feliz porque también él es una persona originaria. Y creo que esto también estaba bajo alineamiento de lo que es la política, ¿no? De lo que viene trabajando el presidente. Él ha mostrado igual incluso en un mensaje de Twitter el apoyo a lo que es este cardenal. Y el cardenal también ha dicho que ha sido, que está muy feliz con Evo Morales y que es amigo de Evo Morales, ¿no? Así es. Hablando de ese apoyo que mostró el presidente Evo Morales en su cuenta de Twitter, vamos a leérselos para todos ustedes en este momento las palabras que, bueno, hacía referencia el primer mandatario de nuestro país. Él decía, acudimos al Vaticano con el corazón lleno de alegría y esperanza, a la consagración del primer cardenal indígena y obrero de nuestra historia, el hermano Toribio Ticona. Con su nombramiento por el hermano Francisco, Papa de los Pobres, nuestra iglesia se acerca más a nuestro pueblo. Es así como lo afirma el presidente. Ahora la iglesia está más cerca del pueblo, según su consideración. Bueno, es una buena noticia, ¿no? Porque, bueno, como sabemos también la iglesia no ha sido muy bien comprendida en estos últimos años. Y saber que ahora puede haber un acercamiento para trabajar más por el pueblo, más por la sociedad, es algo que nos simpatiza y que nos encanta saber, ¿no? Y que hay ese apoyo, ese cariño. Así es. El primer mandatario estuvo también presente en la celebración donde se consolida el nombramiento al cardenal padre Toribio Ticona en Roma. ¿Tú cómo viste toda esta ceremonia de celebración, Alejandra? Bueno, cada celebración, a mí me encanta, de la iglesia católica, que tienen varios signos. Y uno de los signos importantes también es el capelo. El capelo es un sombrero rojo que se le pone al cardenal. Y el color rojo es algo muy significativo, porque significa que es la sangre de los mártires, es la sangre del Cordero de Dios, ¿no? Y también es un compromiso muy fuerte, porque significa que tienes que dar tu vida por el pueblo. Es un compromiso mucho más alto que el que les dan cuando son sacerdotes, ¿no? Después también tiene un anillo, el anillo de oro, que significa que están casados ya y responden directamente a lo que es Roma, al Vaticano, ¿no? Y son signos muy comprometedores, muy lindos, y que no los ves seguido. Y bueno, aparte de esos importantes detalles, vimos que otros aspectos también llamaron la atención en lo que fue esta ceremonia donde se consolida el nombramiento del actual cardenal, del padre Toribu de Oticona, en Roma. Por ejemplo, él rompió un poco el protocolo, ¿no? Y después de que se consolida ese nombramiento, se acerca al presidente Evo Morales, que estaba ahí presente, estrecha su mano, un abrazo, seguramente en agradecimiento a todo el apoyo que él le brinda en esos momentos. Y también, por otra parte, había un grupo de personas activistas que pedían que se respete su voto respecto al 21-F. Eso ha causado importantes repercusiones, Alejandra. Sí, bueno, intentemos no mezclar mucho lo que es la religión con la política. Tú sabes que son problemas que nos dividen, ¿no? Y no cumplen con la función lo que es la iglesia. La iglesia siempre ha trabajado por el pueblo, por la sociedad. Lo va a hacer ahora, lo ha hecho antes. Y es la función de todos los que estamos adentro, tanto la parte eclesial como un cardenal ahora, como también los laicos que estamos hoy presentes trabajando por ella. Sí, muchas personas destacaron justamente esa humildad del padre Toribio Ticona, que también estrechó las manos de estos activistas, agradeciendo el apoyo que ellos emitían en ese momento a esta importante ceremonia donde se nombraba a nuestro actual cardenal. Y bueno, pues entonces mañana llega el actual cardenal, el padre Toribio Ticona estará a las 4 de la tarde, me decías, en el aeropuerto. Sí, perdón, si no me equivoco es el 4 de julio. Perdón, el 4 de julio es cuando llega el cardenal. Ah, bueno, entonces estamos un poquito todavía. Sí, sí, es el 4 de julio. Entonces, ¿a las 4 de la tarde? Sí, 4 de la tarde llega el aeropuerto, se le va a hacer un recibimiento y después va a bajar al seminario San Jerónimo. Los invito a todos a que podamos participar, que podamos darle una bienvenida alegre y pues hacer una fiesta, ¿no? Porque tenemos un cardenal nuevo. Los invito a todos que también oren por él, por el servicio, porque ser sacerdote no es fácil. Realmente los sacerdotes dan mucho de sí, entregan mucho de sí y también están lamentablemente muy propensos a ser criticados y golpeados de alguna forma por nuestra sociedad. Así es. Bueno, Alejandra, entonces agradecemos tu presencia esta noche, todos los detalles que nos mencionaste acerca de los cardenales, los cuales cumplen funciones específicas en la Iglesia Católica, un papel fundamental en nuestra sociedad, ese papel de llamar al servicio de Dios y, bueno, estar siempre en defensa de los pobres, del pueblo, de la justicia y de la verdad. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Paola. Más bien, gracias por darnos un lindo mensaje esta noche a todos. Muy bien, hasta otra oportunidad. Ha sido un gusto. Un gusto. Piti, nos vamos contigo. Gracias, Paola. Antes de irnos a un corte, vamos a leer algunos de los mensajes que nos estuvieron llegando a nuestra página de redes sociales, hora 23. Y nos dice Jane Hacho, dice, sí, es muy importante y saber su trayectoria nos dice mucho como persona. También nos escribe Juan Mauricio Montesinos y dice, es un papel importante, solo que me gustaría que no usen su figura para la política. Él está para el pueblo. Y con gusto les habla un ex seminarista. Muchas gracias a todos por enviar sus mensajes y participar en nuestras redes sociales. Nos vamos a un pequeño corte.